Muy bien, muy buenos días a todos y bienvenidos. El Gobierno Municipal y en concreto la Concejalía de Educación desde el primer día, como bien saben, nos marcamos como objetivo más importante de la legislatura en luchar contra una lacra como es el absentismo escolar, especialmente en las zonas más vulnerables del municipio, que es precisamente en donde más afecta. El absentismo cercena el futuro de nuestros niños, les roba la posibilidad de crecer y desarrollar todas sus posibilidades y también para en seco el conocido ascensor social. Por eso este 2024 ya hemos multiplicado casi por tres el presupuesto destinado a combatirlo. Estamos desarrollando campañas permanentes de concienciación y sensibilización dirigidas, sobre todo a padres y madres, que son los auténticos prescriptores de la educación en las familias. Y estamos trabajando también en un ambicioso plan que conlleva la coordinación entre las diferentes concejalías del Ayuntamiento. Dentro de estas actuaciones, me gustaría señalar la que hoy nos convoca aquí, en el Palacio de los Deportes, y que sin duda, gracias a la colaboración del mejor equipo de fútbol sala de España, el Gimby Cartagena, que además son los campeones de la Supercopa. Hoy presentamos el partido que disputará el Gimby este domingo contra los Asuna y que va a estar dedicado a la lucha contra el absentismo. Gracias a ellos, a los jugadores, al equipo técnico y a la directiva, por tercer año consecutivo hemos llevado a cabo este programa por el que el equipo de fútbol apadrina un colegio de Cartagena, esta vez el San Antonio Abad, con su directora Julia, y durante el curso escolar acompañan, motivan y conciencian a los más pequeños sobre la importancia de acudir a clase. Se hace así porque la mayoría de alumnos ven a los jugadores del Gimby como un referente. Creemos que se deben fijar en ellos porque son para todos un ejemplo de esfuerzo, de trabajo y de superación. El Gimby hace equipo con la plantilla de 10 de la concejalía dedicada a combatir el absentismo escolar. Se dejan a pie el día a día, en ocasiones en circunstancias muy complicadas y en situaciones dramáticas, para conseguir que los escolares de nuestro municipio acudan a clase, que es sin duda el mejor lugar en el que pueden estar. Es cierto que es una realidad que a veces se nos escapa, pero cada vez que un niño con dificultades para hacerlo cruza la puerta de un aula, es una victoria de este imbatible equipo, del que nuestros trabajadores de la concejalía y los jugadores del Gimby deben sentirse tan orgullosos como el levantar una copa. Por eso, y antes de ceder la palabra a la directora del San Antonio, me gustaría agradecer la generosidad y la complicidad de todo el club tan sensibles e implicados con la sociedad cartagenera y especialmente con los más pequeños de nuestro municipio. Y para ello, quiero animar a todos los cartageneros desde aquí a que el próximo domingo vienen este palacio, a que vengan a apoyar a nuestros campeones y a la vez a visibilizar la importancia de una educación de calidad para nuestros hijos que en el futuro les harán mejores personas. Muchas gracias. Y tiene la palabra Julia, la directora del San Antonio. Bueno, pues yo solamente quiero agradecer la experiencia que a través del programa Sentimos del Ayuntamiento y que con la inestimable colaboración de nuestro gran equipo de fútbol Sala han vivido el alumnado del San Antonio Abad. Hemos hecho múltiples actividades, han sido reporteros, han sido cronistas, en fin, de todas las actividades que se han realizado, han provocado en ellos una experiencia muy interesante que es percibir que en el colegio pasan cosas interesantes y divertidas y que cada vez que se viene, pues con este tipo de actividades, además las que se hacen en el centro, pues ellos son los que quieren venir al colegio. Como decía Nacho, no es solamente un problema de que los alumnos quieran venir, es muy importante la concienciación con las familias, además con este alumnado tan pequeño, que por sí mismos, si sus padres no los traen, pero si ellos además dicen sí, sí, yo quiero ir, yo quiero venir, pues eso es lo importante. Y yo creo que con la realización de esta actividad, desde luego se ha conseguido. Y ha sido fantástico para toda nuestra comunidad educativa y el domingo estaremos aquí animando para que ganemos. Bueno, buenas tardes a todos. Primero agradecer al Ayuntamiento de Cartagena, a la Concejalía de Educación, a Nacho, al Colegio de Santa Navada, a su directora Julia, que para nosotros, yo lo dije el primer día, esto es un orgullo, pues sobre todo una responsabilidad. Siempre que hemos ido a un colegio, tanto los jugadores como yo, hemos intentado crear ese vínculo para que ellos cuando vayamos se sientan como uno más de nosotros, que todas las indicaciones, los consejos, las cosas que les decimos, les sirvan para el día siguiente ir con más motivación al colegio, que es lo que queremos conseguir. Entonces, bueno, el feedback que hemos tenido es que poco a poco se ha ido consiguiendo, ya no solo los que eran más absentistas, sino también otros niños que también tenían algún problemita, que iban un poquito menos, pues bueno, he ayudado también a que puedan ir un poquito más, que como hemos dicho aquí, Nacho, es imprescindible, ¿no? Que en la educación todos los adolescentes, todos los que están en la infancia, tengan esa posibilidad y tengan esa ilusión por ir al colegio para aprender y para seguir evolucionando en la vida. Entonces, bueno, como parte del Jimmy Cartagena, un placer haber sido otra vez este padrino durante estos tres años, así que muchas gracias y también dar ese reconocimiento a todas las chicas que están detrás del proyecto de educación, que hacen un trabajo excepcional y que nos ayudan también a nosotros para que todo vaya adelante y el club también se implique mucho más en estas cosas. Así que nos vemos el domingo, que va a ser un partido muy bonito, hemos hecho muchas actividades, hemos colaborado con el colegio, ellos también se han implicado mucho para que los alumnos y alumnas estén con nosotros y falta esa guinda que van a salir unos cuantos niños de la mano el domingo de los jugadores, que también durante todo el año han ido preguntando cuándo iba a llegar ese día, así que van a disfrutar mucho, aparte de la final que queda de su liga, que están jugando en el colegio, que también están muy motivados. Así que, bueno, nos quedan dos cositas por hacer y las vamos a disfrutar.